Bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a ver como descargar el programa QGIS sabemos que QGIS es gratuito y para descargarlo lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador y vamos a escribir QGIS ingresamos acá en la primera opción y acá nos vamos a ir a la opción que dice descargar nos envía un mensaje, que es un mensaje en el cual nosotros podemos hacer un aporte por este programa que no es de manera obligatoria y nos vamos a ir a esta opción que dice omítelo y ve a descargar subimos a la parte superior y acá nos dice descargue QGIS para su plataforma incluso nos da para Windows, para Mac, Linux, Android, iOS para todas las versiones en nuestro caso vamos a descargar para Windows y nos da la versión actual de QGIS que es la de 3.38 y también nos da otra versión que es una compilación a largo plazo cualquiera de las dos versiones la podemos descargar en mi caso lo que voy a descargar es la última versión de QGIS seleccionamos entonces acá donde dice última versión para Windows y automáticamente se empieza a descargar el programa vamos a ver nuestras descargas y lo que vamos a hacer es esperar que el programa se descargue para continuar con la instalación una vez que ha finalizado la descarga lo que vamos a proceder es con la instalación le vamos a dar acá en los tres puntos mostrar en carpeta y le vamos a dar clic derecho instalar seleccionamos en Next aceptamos los acuerdos de licencia Next Next nuevamente y seleccionamos en Instalar y vamos a esperar que la instalación finalice es fácil y sencillo de instalar este programa y bien aquí en nuestra carpeta en nuestro escritorio nos ha dejado una carpeta con el nombre de QGIS vamos a ingresar y acá ya tenemos todos los programas que se han instalado bueno el QGIS y sus complementos vamos a abrir a la opción que dice QGIS Desktop vamos a ingresar y bien de esta manera ya tendríamos lo que es nuestro programa de QGIS instalado en un próximo video vamos a ver sobre lo que vendría a ser el entorno del programa QGIS y ya tenemos que ver